Aquí seguimos bailando Aquí seguimos bailando Aquí seguimos bailando -"Pepogeta, colegala de mi amor", Tu soyé sin pensar de arrivarte Somgleto y que esto hay sufriendo colegala de mi amor Con el hiala, con el hiala, con el hiala linda, con el hiala, con el hiala no sea tan coqueta, con el hiala decime que sí. Ahí estamos, bailando la cumbia, hasta las seis de la mañana, me quedan las manos, las vanas sonoras que toca la cumbia. Que sigue, que sigue, que sigue la cumbia. Hoy te lo estoy, cuando vives caminando, en tu carita de coqueta, con el hiala de mi amor. Tú sonríes, sin pensarte, al mirarte, solo estoy que estoy sufriendo, con el hiala de mi amor. Con el hiala, con el hiala, con el hiala linda, con el hiala, con el hiala no sea tan coqueta, con el hiala decime que sí. Con el hiala, con el hiala, con el hiala, con el hiala no sea tan coqueta, 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 con el hiala decime que sí. ¡Gracias por ver el video!